uso audífonos pero una mejor experiencia hola pequeña personita como estas? si 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 yo soy muy grande ya se te ves muy pequeñita como llegaste hasta acá? como que hasta acá? no sabes donde estas? uy ok ese es un problema el que no sepas donde estas ok 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 significa que te perdiste en tus sueños esta bien vamos a intentar que regreses regreses papá que regreses este tengo que hacer dormir es tan pequeñita tan 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 pequeñita ok lo primero que haré para intentar hacerte dormir les voy a pasar este cepillo por tu cabeza ok si para mi es muy pequeño para mi sería para mis pestañas pero no voy a usar para tu cabecita si 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 se me queda pegado en la manga se me queda pegado en la manga duerme descanso sueña 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 no no es como es que si intento hacer piojito con mis manos mis manos van a ser muy grandes te gusta? que bueno se aprecia no no te gusta no ni 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 no ni ni si si esta muy pequeña nadie sabe como fue que llegaste aqui yo quien soy? ah bueno pues yo no soy nadie en especial no es como que hayas llegado como una persona en especial solamente pues te encontramos si te encontramos por ahi arrombado entonces tiene un poco de sentido si el que no sepas ni quien eres ni nada estas en un sueño este es un pequeño sueño y vas a regresar pronto a tu vida normal para eso necesito que regreses a tu mundo a tu mundo a tu mundo a tu mundo si 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 para tocar la nariz y eso sería anti higiénico no dejes que nadie te toque la cara si no te lavo las manos no lo dejes por muy grande que sea y como soy tan grande tus gérmenes son más grandes aún te cuido te cuido te cuido te cuido descansa descansa duerme 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 descansa hermosura duerme descansa 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 Descansar Descansar